Muy buenas amigos, tenemos una noticia para usuarios de la séptima generación y es que Microsoft anuncia el cierre de la tienda de Xbox 360 en 2024. Pero eso sí, aclarando todas las dudas al respecto. El fin de la store de Microsoft para la icónica Xbox 360 ya tiene fecha, un año, y cerrará al igual que las stores de Wii U y Nintendo DS que lo hicieron hace poco relativamente. A partir del día 29 de julio de 2024 ya no se podrá comprar juegos, DLC ni contenido de entretenimiento de Xbox 360, al igual que dejará de funcionar la aplicación películas y TV de Microsoft. Pero para usuarios de Xbox que tienen los juegos comprados no tienen que sufrir, pues si el juego lo tienes comprado podrás descargarlo e incluso si lo eliminas. También nos indican que los juegos con online con multijugador permitirán la conexión con amigos y también estarán disponibles en Xbox One o Xbox Series. La pregunta, ya que muchos de los que estáis aquí sois usuarios de PlayStation 3, ¿será PlayStation 3 la siguiente? ¿Cuánto creéis que le queda de vida a la store de PS3? Dejádmelo saber en los comentarios vuestra opinión. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo, en el comentario fijado dejaré el enlace del nuevo canal Play Games, el cual se agradece muchísimo si os pasáis por el canal secundario a echarle un vistazo que seguro alguna cosa os puede interesar. Os suscribís y activáis la campanita, se agradecería muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima amigos.